La innovadora marca china de joyería inteligente Tutu lanzó su primer kit Plug and Play de fabricante de joyas en Estados Unidos. Tutu, fundado por Wang y el diseñador italiano Marco Dalmasso en 2015, es la primera marca de joyería en el mundo que hace uso de tecnología portátil para crear experiencias emocionales interactivas. La firma del kit es Tutu Love, donde dos usuarios conectados pueden compartir sus emociones virtuales en tiempo real por medio de la aplicación Tutu, el cual vibra e ilumina para indicar alertas como tómese un descanso, rastreador físico y llamada entrante. Se está utilizando la tecnología portátil más avanzada. Este núcleo inteligente es una caja de carga. Se carga cuando se coloca y utiliza la tecnología de carga inalámbrica como Apple Watch. Cuando está en uso a menudo se ve una luz porque tiene una función de flash. Como las joyas no pueden tener una pantalla, se comunican con las personas por medio del color y la vibración, por lo que deben vincularse con una aplicación vía Bluetooth. Debido a que las joyas están relacionadas con la emoción, los ángeles del amor pueden estar ligados a otra persona. Cuando parpadea, es posible que otros te extrañen. No importa cuán lejos estés, uno está en Beijing o en Nueva York. También se puede configurar diferentes teléfonos. Cuando su teléfono está silenciado, puedes saber quién está llamando. El kit Tutu Love fue lanzado conjuntamente por la firma con sede en Beijing y la empresa estadounidense de tecnologías de la moda 360 Fashion Network en SAP Next Gen Space en Hudson Yards en la ciudad de Nueva York. Un golpecito hace que el collar o una pulsera con circuito integrado haga que funcione como podómetro, medidor de consumo de calorías y un recordatorio sedentario. También puede emitir mensajes tocando agitando sus accesorios, indicando un te extraño o un lo siento. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.